Y el público grita Fair Play o lo que es lo mismo Juego Limpio, pero yo creo que los diabólicos es lo que menos les importa. ¿Qué es eso? Juego Limpio. Caracoles, mira, salió uno vestido de acólito del diablo, o sea, de policía. Y con la macana que subió le están dando. Y por lo pronto vean. ¡Ah, caray! ¡No, hombre, qué bárbaro, qué cachetada! ¡Ah, está dando mi hija y mi ahijado al ángel mortal! ¿Sabes una cosa, compadre? Con una cadena le estás tumbiendo. Sí, perdón. Sí, perdón que te haya interrumpido. Sabes que cada vez es más aguda la rivalidad entre el Apache, Niño de la Calle, Sevilla y Randy Boy. Sobre todo porque en el Noti AAA estos tres jovencitos retaron abiertamente al Apache. Pero ¿quiénes son estos Spice Boys? No le han ganado a nadie. O sea, vamos. Y sobre todo el morelense. Que le da por... Pues no sé el rubio este. Digo que no es rubio. ¡Ah, caray! El rubio de 90 volúmenes. Bueno, pues el del tinte que le da por insultar a la gente y todo. ¿Qué le pasa? Más control, ¿no? Más control. Bueno, pues por lo pronto viene nada más. Con la macana que mide, será infraccionado. Infraccionado. Y eso es. Ahí decía un... Un mambo del señor Damaso Pérez Prado cubano. Que amó y vivió y murió en México. A la cachi, cachiporra. Porra. Y la cachiporra es lo que utiliza el Apache para darle a los Spice Boys. Ahí los tenemos. Arturito Rivera es el diabólico mayor Mr. Condor. Y ahora el Apache que se suma al ataque con ese tolete pegándole a Billy Boy. A Billy Spice. A Billy Spice también. En fin, la situación está fuerte, dramática, muy negra. De un non grato sabor para los Spice Boys. Que a unas cuantas fechas de su debut ya probaron el sabor de los Vipers. El sabor de los vatos locos. El sabor ahora de los diabólicos. Y lo que les falta, Arturito. Sí, lo que pasa es que si uno se va por cuartetas, los diabólicos están infinitamente más trabajados. Bueno, mira Arturito, ahí tienes mucha razón. Tienen mucha experiencia los diabólicos. Ellos nacen con AAA hace 7 años. Por supuesto que hay que darles crédito y hay que darles un lugar importantísimo. Pero también quiero señalar que los Spice Boys son una cuarteta de jóvenes que vienen empujando muy fuerte. Y que vienen haciendo bien las cosas y que se encuentran ya en el gusto del público. Es un muy respetable punto de vista el tuyo, pero... Bueno, quiero extenar el mío. Las modas pasan. Y estos van a quedar ahí. Nada más apaleados y apabullados por los verdaderos hombres. Los Roots. Qué cinturonazo le dieron a Billy Boy. Que es prácticamente el principal cliente del nuevo Herodes de la lucha libre. Este es Herodes porque atiende a los chiquillos, a los pequeños. Le gusta masacrarlos como lo está usted viendo. Muy joven este Billy Boy. Sin embargo, su juventud, divino tesoro, no le sirve de mucho porque los diabólicos son cuatro contra uno. Los otros Spice Boys, francamente, me parece que andan buscando al cubetero para refrescarse su memoria. Pues ya no saben ni quién les pega. Ni quién les faltó al respeto. Ni quiénes son. Alguien grita por ahí, los rudos, los rudos, los rudos. Y ese es el grito de los machos, de los guapos, de los que sí fueron a la escuela. ¡Amanos! Que azotón aquí al platinado a la brava. ¡Qué desducadora está poniendo el apache! ¡Ay, no, no! ¡Me llegaron! Parece decir ese, ese jovenazo. Ya rindieron a uno. Ya están levantando la mano. ¿Me perdonan? ¿Puedo? ¿Me permiten? Claro que sí. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! Y el mejor equipo del mundo, el Atlante. Bien, pues ha terminado esta primera caída. Hubo mucho desorden por parte de los rudos. Los rudos son esos que están levantando la mano. Bueno, el público aguchea. El público no está satisfecho por lo que ha visto. Sigue la rudeza por parte del apache. Bueno, ¿dónde? ¿Dónde van a terminar estos diabólicos con estos jóvenes? Que no los dejan. En la oficina de policía. Sí, seguramente por esa violencia. Un entradón aquí en Toluca. Debemos decir que se portaron a la altura los Spice Boys, pero no les dieron su espacio. Aquí el apache bajándolo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué forma de bajarlo! Pero mire usted cómo son dos diabólicos en la escena. Y así contaba el hijo del tirante. Y hasta le salió barato. También está como referee el hombre más legal de todo el mundo, que es don Pepe Tropicasas. Ahorita lo veremos. Entradón, entradón en Toluca. Y ahí dice Arturo, tu nombre. ¿Cómo te quieren aquí en Toluca, mi querido Arturo Rivera? Segunda caída ya por empezar. Ese es Don Pepe Tropicasas. Sí, dice ahí. Bote por Arturo para el rudo del año. Segunda caída. Vamos a la segunda caída, amigos, de todo el mundo. La Lucha Libre Mexicana ha llegado a través de esta señal de televisión. Sí, sí. Vale. Ese no lo han registrado. Pero registraron el sí se puede, pero el sí se vale. ¿Es en serio lo que dijiste? Sí se dio. ¿Ya registró? Sí, registrado. ¿Y no lo puedo decir porque me cobran? Pues se supone que sí, pero yo te autorizo. Yo pago esta. ¿Quién dice que no se puede? Échenle aire. Venga, vámonos ahora a ver a este joven llamado Raymond. Raymond Spice. El más corpulento de todos los Spice Boys, pero así tan grande y pesado, así mismo cae a los pies de los diabólicos. Con Pepe Casas y el Junior de Trampas. ¿Cómo les dijeron los Vipers? Bailadores de rancho. De rancho. Y mira, estas son huellas de anteriores batallas, con los Vipers, precisamente, también los que se enfrentaron. El que insulta a la gente. ¿Insulta a este muchacho a la gente, compadre? Sí, mira, está sangrando. Digo, nadie le decía el mal a nadie, pero más que sangrar, le aplicaron una vacuna. Ah, qué cachetador, y todavía no le cierra. La de la polio. ¡Ah, se quitó! Y el cachetador es para el compañero. Y es la reacción de los bailadores que están buscando, ¿no? ¿Quién se las hizo? ¿Quién se las pague? Y es la emoción por todo el cuadrilátero, por un lado y por otro, pasada. Y ahí está el majadero. Y los demás, bueno, pues aquí, sálvese quien pueda. El resurgir de los luchadores técnicos, que es lo que provoca en la gente. Sí, aquí está la reacción de los luchadores técnicos, mi querido Arturo Rivera. Ahora tu cuarteta está perdiendo. Está siendo, pues, sometida. Sometida a los golpes, a los castigos de que ellos hicieron en la primera caída. Se dice que todo se paga en la vida. Y aquí ya están pagando estos rudos que se comportaron muy mal. El castigo viene castigando al Apache. Esta es la fuerza de una nueva, un nuevo movimiento de luchadores jóvenes. Jóvenes con buen cuerpo, con buena estatura, que saben arrancar el alarido de los aficionados. Para ilustrar a nuestro público, ya vimos en esta función, enanitos, minis, vipers, vatos. Y nos faltaban exóticos. Ahí están los Spice Boys. No, no están exóticos. Ah, ¿cómo no? Están como cinco segundos, pero en todo bien, ¿no? No, no digas eso. Comen frutas exóticas. Eso sí. Si lo dices por eso, tienes toda la razón. Ah, no, por otra cosa no. Jamaica, chulis, como dirían allá, en donde usted ya sabe. Ah, el ángel mortal es prácticamente coqueado. Le agarran unos cocos, así le llaman a los golpes, con el puño sobre la cabeza, acá en México, amigos de Sudamérica. Así que si a ustedes les dan un coco, pídanlo con mucha, pero mucha, mucha insistencia. Sí, 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 claro, 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 muchachos. Un golpe en la cabeza, en la nuca. Como ese puck, que los iban a azotar, era un coco. Y esta es una doble flecha fallida. Van los Spice Girls. Digo Spice Girls, perdón. Es que una se casó con Bejam, el futbolista. Y aquí está la pasada. Le pegan a mi hijado, eso no se vale. Y el Apache le da un cachetadón. Este es un hombre conocido como el Herodes, porque a todos los jóvenes les pega. Mira, miren nada más. Uh, qué mal salto. La verdad es muy mal salto. Mira lo que hace Raymond. Este Raymond. Raymond, yo lo califico como descalabrado, porque ya lo patearon durísimo. Ah, no, a ver, déjame ver, no es Raymond, es Billy. Billy, Billy. Es que como traen el mismo, la misma butarga. De espaldas los de fondo. Todos tienen la barba partida. Este parece que lo peinó el honorable cuerpo de bomberos y el boiler. O sea, el calentador de agua. Ah, baja. El Apache sin huarache está sufriendo el conteo. Uno, dos, tres, todos para arriba. Me permiten de todos modos. Sí. ¡Guácala de pollo! O sea, no me gusta el pollo cuando ganan los técnicos, ni jamás. Bueno, pues no te gusta en esta ocasión, pero han ganado los técnicos. Ah, qué bien los técnicos. Qué viriles son estos luchadores técnicos que se han visto bien, con mucha fuerza. Y además con muchas ganas. Aquí están las manos en alto de los Spice. Yo creo que los iban a asaltar, Andrés. Han sido explosivos. Es que dijiste las manos en alto y ya les cayeron los de la Buenos Aires. Es Entradón, Entradón en Toluca. Con las emociones de la lucha libre triple A. Mal salto, eh, mal salto. Vámonos a la repetición, sí. Sí fue a penitas. Es que no hay mucho espacio, Arturo. ¿Y qué? Eso también hay que comprender. Que no se aviente. No, 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 no. No seas así. Mira, mira este movimiento. ¿Qué te parece, Arturo? Mira, finalmente le gana, eh. Le gana con fuerza. Mira, mira, se lo lleva perfectamente a la Pache. Le costó trabajo, pero finalmente lo tiene. Lo tiene y le saca la rendición. Más adelante, todo lo estelar a través de Televisa Deportes. No hay nada para nadie. Hay que consignar que la primera Entradón, ¿eh? Entradón. Y no me canso porque el público está metido en la lucha. Está pareja. Entonces, esta batalla, Arturo. Como hubiera dicho, Mafalda, Andrés, sí, estamos viendo la desgracia de los Spice Boys. Andrés, los cheques de tus burlas no tienen fondos en el banco de mi ánimo. Muy buena frase. Aquí viene ya esta emocionante caída número tres. Gracias, Arturito. Los diabólicos siguen tundiendo a pambazos y a zapes y a cocos a los Spice Boys. Este es el Apache que es atacado ahora por Billy Boy con el que tiene una fuerte, grande, enorme rivalidad. Vamos a ver si el Apache puede, pues, llegar a buen fin, llegar a buen recaudo el resultado de este momento de lucha. Castigando su pierna. Este es Don Pepe Casas, la espalda de Don Pepe, que tiene ojos en la nuca, porque ve faules donde no existen. Y si no, déjelo al tiempo. Lo veremos. Raymond. Ah, masacrado y asfixiado por sus contrincantes, los diabólicos que le aprietan todo lo que le pueden apretar. Randy quiere ayudar, pero la verdad es que frente a los diabólicos estoy de acuerdo contigo. No es mucho lo que pueden hacer los Spice Boys. No, Sposh Spice no está haciendo nada. ¿Cuál? Sposh Spice. ¿Dije así? No, no, así se llama. Ay, no, es Victoria Adams o algo así. Es Sposh Spice, perdón. Ay, am confundirme. Bueno, pues, ay, am loco. Y si me llaman el loco es porque le voy a los rudos. Pero no se enojen. ¡Vámonos! ¡Miren nada más! Así gritó. Vean nada más cómo iba cayendo. Y dijo, ay, mis hijos. Vámonos, qué cachetadón la especialidad de la casa. Si amigo de Bolivia así lo recibe su esposa, su pareja, es que algo mal hizo. Amigo de Ecuador, no lo vaya a intentar con las damas. Porque a las damas ni con el pétalo de un solera. Bueno, por lo pronto tenemos cómo están arrastrando el orgullo de los Spice Boys. Este es Randy. Y a Raymond. Y qué bárbaros. Es que están pagando como derecho de piso, como una aduana. Salida de bandera. Y el comité de recepción se llama Ángel Mortal. Y sigue con su saña. Con su inaudita saña. Y están crecidos al castigo los diabólicos. Esto es rudeza plena. Por donde le busque tres contra uno. Van a sacar al segundo. Y aquí el Ángel Mortal le dice, bienvenido. Ya tenía usted reservación. Pásele. Aquí está su mesa. Y bueno, le están dando una tunda a Vangelis también. No solamente a Raymond y a Randy, sino también a Vangelis de Morelos. Del estado de Morelos. De Cuernavaca justamente. Y ahí lo están bajando. Continúan castigando ese hombro derecho. Ya lastimado de por sí de Vangelis. Y ahora el mejor cliente de la facha. El mismo, el mismo castigo, ¿no? Ah, no. Ya están ahí los cuatro. Ah, caray, qué desnucadora. Le rompen el alma en 40 fracciones. Los van a descalificar. Estas golpizas ya le golpearon al referee. Los van a descalificar. Bien hecho por los referees. Pero mejor por los rudos que no se quedaron con las ganas. ¿Usted qué prefiere? Que Palermo siga fallando 40 penaltis. O que sea guapo, macho, como Martín Fierro. Muy bien. Usted responda. Vamos a ver. Es el público de Toluca que nos acompaña y que llena esta arena. Y esta es la repetición. Bueno, pues esta fue la repetición. Así ganan los técnicos, los Spice Boys. Bien. Finalmente se les acredita una importante victoria en su carrera. Hay que considerar que es la sangre joven. La sangre nueva de la lucha libre. Triple A, el referee, que es un gusto. Don Pepe, Pepe Tropicasas, dice. No más, no más. Han ganado los técnicos. A base de hacer bien las cosas. A base de ser espectaculares. De tener decisión. Yo creo que los diabólicos se pasaron en el castigo. Ellos querían todo. Todo querían llevarse. Pero no pudieron llevarse finalmente la victoria. Así han quedado los luchadores técnicos. Es cierto. Están maltrechos. Están mal parados en la superficie. Pero qué importa cuando se tiene una victoria que van a saborear muchos días. Muchos días, Arturo Rivera. Sí, una derrota que van a disfrutar los rudos en un restaurante de lujo. De cinco cubiertos. Mientras que los técnicos, su triunfo, lo van a disfrutar en cualquier hospital. No, no, con yeso. Hasta en la boca. No van a poder ni hablar después de la golpida que les dieron. ¿Qué prefiere usted? Perder, pero limpiecito, o ganar yendo al hospital. Esas son las incógnitas que tiene la lucha libre. Ellos pierden, pero son los mejores. Muy bien, amigos. Esto termina por descalificación. Los diabólicos se van al vestidor, satisfechos de haber derrotado a sus contrincantes. Más adelante, todo lo estelar. Más adelante, todo lo estelar. Gracias.